Hi, UBMAI, Semanas106, arroba Julio Lunar, Charlie Papa, Samuru ¿Qué pasó? El mundo nos quedó grande Hoy no vengo a enmendar ni a hablar Solo a decir que estaré bien Siento que ya no puedo más Sabía y no quería aceptar ¿Y qué más da? ¿Por qué temer si nadie muere de amor? Y nunca fui tan sincero Te deseo lo mejor Entiendo que no habrá marcha atrás El sueño ha llegado a su final ¿Y qué más da? Triste felicidad Le siento hoy al verte Me siento diferente Entiendo que no habrá marcha atrás El sueño ha llegado a su final ¿Y qué más da? Triste felicidad Triste felicidad La siento hoy al verte Me siento diferente ¿Y qué más da? La vida sigue La vida sigue La vida sigue El sueño ha llegado a su final El sueño ha llegado a su final